La horchata forma parte de la deliciosa gastronomía yucateca y es el complemento perfecto para acompañar los platillos más famosos como son los panuchos o la cochinita pibil. Horchata proviene del latín ordeata que es bebida hecha con cebada y este cereal solía ser uno de los más usados en la antigüedad. Incluso se le atribuían a propiedades curativas. Se dice que los médicos griegos Hipócrates y Galeno recomendaban tomar agua de cebada por sus cualidades tanto hidratantes como nutrientes. En España y especialmente en la comunidad valenciana la horchata se elabora a partir de chufa. Con el paso del tiempo logró extender su uso a otros lados del mundo, cambiaron los ingredientes lo que dio como resultado diferentes tipos de horchata. Existe un cuento ambientado en la época de la reconquista que explica el nombre que se dio a la bebida. El cuento dice que una aldeana llevó al rey de la corona de Aragón un poco de horchata. El rey le encandeció el sabor y le preguntó qué era aquí.